Y ahora nos vamos a ir con información de Álamo, donde están recibiendo apoyo las personas que se inundaron. En apoyo de los cientos de familias que se vieron afectadas por el paso del huracán Grace y la inundación presentada al día posterior al fenómeno meteorológico, el Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil y la Federación, mediante el Ejército Mexicano, está haciendo entrega de apoyos para las familias damnificadas. Dicha ayuda correspondió en su primera etapa a la entrega de colchonetas, paquete alimentario, cobijas, kits de limpiezas, así como láminas y productos de higiene personal. Mientras que en esta segunda etapa se distribuyeron entre la población aceite, leche en polvo, agua, frijol y productos de la canasta básica. De acuerdo con Roberto Cortés Hernández, director de Desarrollo Social y Humano, explicó que esta entrega corresponde a una segunda etapa, ya que anteriormente la Marina y la Secretaría de Protección Civil del Estado apoyó a los habitantes de las comunidades Lomas de Minasco, Aguacate, Minasco, Ojital de la Guadalupe, San Fernando, la Constitución y Vegas de la Soledad. En esta segunda etapa se logró gracias a la ayuda recaudada de manera particular y por empresas, esto en beneficio de los ciudadanos de las colonias de la cabecera municipal, como Ampliación Pantepec, Santa Cruz, Miguel Alemán, Villas de San Clemente, La Tortuga, La Barranquita, Hidalgo, Amajac y Jardín Viejo. ¡Gracias!